Corrobaro las palabras. Si no fuera por nuestro presidente de Alumni España, no estaríamos aquí. Y la verdad que esto es el esfuerzo personal de mucho trabajo y de un convencimiento de que esto tiene mucho sentido y que es muy necesario. Quería, como entidad organizadora de este encuentro y la Asociación de Alumni de la Universidad de Salamanca, agradecer la presencia de todos aquí hoy en Salamanca, de todas las entidades alumni, de toda la gente que ha venido desde muy lejos, viajes de muchas horas, para estar aquí todos unidos para hacer lo que queremos hacer, que el movimiento alumni pueda crecer mucho en los próximos años y que nos apoyemos unos a otros, porque todos los que estamos aquí estamos en el mismo barco, hacer que el movimiento alumni crezca, se reconozca y sea una de las palancas importantes de nuestra sociedad. Por eso también en esta mesa hay personas de distintas índoles, hay rectores, hay gente de la administración, hay personas de los alumnos. Nosotros entendemos el mundo alumni como la comunidad universitaria en global, es decir, desde los trabajadores de la universidad, los profesores, los alumnos, las personas que pasamos por la universidad o la universidad pasa por nosotros también. Entonces, comprendemos la comunidad universitaria como algo muy amplio y eso es lo que creemos que puede ser un punto de apoyo muy bueno para la sociedad civil en España y es lo que hace país y necesitamos que esto reforzarlo para poder ser un punto de apoyo importante para nuestra sociedad. Esto, el evento se hace con el esfuerzo de mucha gente, especialmente yo quiero agradecerlo al equipo de alumni de Salamanca, a Ángela, a Rosa, a todas las personas del equipo que trabajan aquí todos los días, hora tras hora, para que hoy y mañana tengamos un evento excelente, porque lo que buscamos en la universidad de Salamanca es la excelencia. Si no buscamos la excelencia nos estamos equivocando y eso es una de las cuestiones que también aprendimos de Daniel cuando empezó a hacer el impulso del alumni moderno, lo que comprendemos el alumno del siglo XXI, que fue un poco el empujón que nos dio. También quiero agradecer mucho al consejo asesor de Alumni España y a Alberto Brito, especialmente, porque Alberto Brito, que es la persona que gestiona también a Alumni en Tenerife, en La Laguna, porque es una de las personas, junto con nuestro presidente, que ha hecho que esto sea posible. Sin Alberto Brito esto tampoco sería posible. Y también le mandamos un mensaje desde aquí. También quiero ser muy agradecido con todas las personas que hacen desde su universidad que este movimiento de alumni sea posible. Muchas personas de aquí habéis hecho que en vuestra universidad nazca esa semilla y que esta semilla sea muy fuerte. Y comprender que es una semilla, además, muy sana. ¿Por qué? Es una semilla que no tiene ningún color político, que no tiene ningún color religioso, que nace en los valores de la universidad, en los valores del esfuerzo, el compromiso, la excelencia, el conocimiento. Y las sociedades que se crean con esa base son mejores sociedades. Entonces, por eso os doy la bienvenida hoy aquí y os doy las gracias por estar aquí. Muchas gracias. Aplausos Aplausos